no sé qué hice que la forma te según yo quería cancelar no me estaba grabando la mañana y todo lo de la entrada y llegada a todo qué fácil es formatear la tarjeta bueno ahora estoy grabando pero se me perdió ya toda la entrada a tortosa todo lo bonito ayer las entregas bueno no me ha gustado eso que con una apretada de según yo estaba pagando la cámara llevo que se formate hola bueno dejo de grabar a ver si es cierto mira es justamente lo que está haciendo con este túnel este puente tan precioso qué bonito se ve a la tortosa qué chulo está esto con la tortosa ya habrá tiempo de decir bienvenidos a tortosa porque esto tiene pita resbalado los arotines estos buenos entrenamiento entrenamiento pre-rider no sé si me ha arrancado el pitu ha sonado pitu tú no tienes pito jajaja hasta lo han iluminado no sé si siempre lo iluminan eh capaz que sí pero capaz muy bonito muy precioso muy precioso muy precioso que bonito se ve el podio buenas luces que buenas mías que buenas mías que buenas mías si sigo grabando porque esto está super chulo bueno es que va tienen que ponerla si nosotros tenemos que dar la vuelta todo el recinto ferial estos son los de la mil que salen a las seis de la mañana como nosotros los de la mil mil ya ni tiempo de café no? no, no se debe estar allá o mi somi ojo con el off road voy a desechar Gracias por ver el video. 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 ¿Esto lo está grabando? Sí. Es que es el ambientillo. Es que mira, mola el doble podio. Van llegando ya los de la 1000. Sí. Y mira cómo se ven llegando ahí las motos. Sí, los compis. Sí. Sí. ¡Papi! Está muy chulo. Ja. Ahí van los de la 1000 y luego los de las kits sin ser. Mi tiempo no salga de nada. De nada, ni café ni nada. Bueno, ya nos tomaremos algo en el camino, papá. No pasa res. Sí, no pasa nada. Prefiero salir a tiempo. Salir con la carretera tranquila. No, no pasa nada. Mira. Y en plana lo bestia. Mira. No me alcanzo a ver Vale, yo te sigo, papá Mira qué chulo Cinco, cuatro, tres, dos Y ahora empieza Y empieza la Raider oficialmente Y ese creo que es de la izquierda del Majest ¿En serio? Sí No sé, creo que sí Vamos, vamos Hemos arrancado oficialmente nuestra segunda Raider Este momento es mítico, mira ¿Ves? Se ve más bonita, sí Qué precioso Ambiente totalmente de Raider Adiós, compadre El río La salida Ya hemos salido oficialmente Sí Judith, un saludo Y Arnau también Que estaréis durmiendo ahora Como si lo veis Es verdad Un saludo Estos son los que salen a las nueve de la mañana Son las seis, diecisiete Ya hemos salido No hemos tomado ni una gota de café Tengo la lengua como alpargata Un saludo para Judith y Arnau Que seguramente ahora mismo No nos estarán viendo Sino que estarán durmiendo Estarán bien dormidos Sí Si hay un chingo mosquitos, me baja la visera porque macho No sé, también Lo que sí Mira, qué bueno que sí me puse la térmica Nada más empieza a ser vientocillo y ya dices Está bien La posta acá está yo, mami Vale Por aquí como unos 3,6 kilómetros Vale Y aparte lo raro es que no veamos a nadie ¿No veamos qué? No veamos a ningún motorista Bueno De ida Porque muchos sabrán trasferarse y cosas de tal ¿Sabes? Igual van en grupos y han parado y se están esperando Yo mejor, ¿eh? Yo cuanto mejor, más para que lo vayamos mejor Ah, no, sí No, yo lo digo porque yo no veo ninguno para atrás Y ninguno por delante Entonces ya me deja un poco inquieta Pero el tracking es el tracking, ¿no? Yo estoy siguiendo el tracking Vale, ves, a mí es una rotonda, ¿eh? Sí Pues es para la derecha, en teoría, ¿eh? Dirección Carrera de Vilnayó o algo así A la derecha, total Uldecona, claro, tenemos que ir hacia Uldecona Uldecona, para eso Para ir a Uldecona tenemos que pasar por Valencia ya Directamente Es que claro, o sea, de la 500 Pueden llegar a salir hasta las ocho y media, nueve Ya tenemos moto detrás, ¿eh? No Bueno, no alcanzo a ver, ya sabes que con estos espejos Tampoco me puedo fijar mucho Ah, cinco kilómetros en esta carretera Vale Comienza bien Sí Y claro, los de la 1000 también O sea, pueden ir tirando hasta las nueve O sea, con todos los que hay Realmente nosotros somos de los primeros en salir No, somos los primeros O sea, nuestro turno es el primero O sea O sea Imagínate O sea, por eso dije, tiremos de esto Sí, sí, tira, tira Ahí ya verás Estoy llenando ya de bosquitos, ¿eh? Ah Son 127 kilómetros de esta etapa, ¿eh? Sí Solo de esta etapa Sí, no, este es de las largas, ¿eh? En teoría llegamos a las nueve Ahora me van a empezar a rebastar, ¿eh? Deja pasar Bueno, ahora en dos nada más Dos flipados Ahora en la rotonda a la izquierda Vale Vale, ¿por dónde van todos estos? O sea, hemos pillado lo delante, ¿eh? Que lo sepas A mí ya van a ir a bajar de nada Hasta los 6is que van Pueden salir hasta las 9 de la mañana, papa O sea, realmente nosotros hemos ido el turno del más temprano de todos O sea, esta es la 500 es donde más gente hay Entonces pueden salir, hombre, son 1200 motos, papi Y nada más salen de 5 en 5 6 en 6, ¿no? O bueno, sí, de 6 en 6 Ah, que estoy ultra motivado hoy Sí, porque llevo, tengo la sensación que llevo preparándome, ¿sabes? Exacto En plan de, pues, practicando, haciéndome a la moto y todo esto Y hoy vengo ultra motivado Además, no sé, tengo la sensación de que voy bien, ¿sabes? Sí O sea, me siento cómodo Ahora mismo, la mañanita es súper a gustito, bien Se te nota muy suelto en la moto Sí, se me nota bien Sí O sea, de verdad que no se te nota como que te pesa ir en la moto Que a otros días, sí El modo hace mucho, el modo de promoción, ya te lo digo yo Ah, no, ya está en Sport Sí, he salido con el Sport, ya Vale O sea, voy a hacer toda la raíz en el Sport Vale ¿Por qué? A la izquierda Vale Tenemos una moto de race O sea, pero no sé por qué se me está entrecortando, ¿eh? De repente lo que hablas es varísimo A mí también, lo sé Está en plan, plan Y mira que no es batería No, no lo sé Ah, la verdad, no sé por qué Pues será que hay tanto cena por aquí Puede ser que sea interferencia, ¿eh? No sé cómo vas tú, pero de verdad que tengo toda la puta visera llena de mosquitos, ¿eh? No, yo también ahí voy Bastante... En el primer punto de control Igual no es ahí exactamente, pero un poquito más adelante nos paramos donde sea Y limpiamos visera porque... Sí, bueno, ahora cuando paremos a tomar cualquier café Sí, bueno, sí Ahí, ese era el momento, pero que es nada más beberlo y ya, ¿eh? O sea, no te creas que más Sí... O sea, aprovechemos para tirar y ganarle minutos al tiempo Sí, 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 y aparte que es temperatura fresca, que está mejor, estamos recién fresquecitos Sí, también La moto está recién cargada Sí, sí, aprovechemos para ir tirando porque... Si quieres, pégateles un poco a eso también y así vamos también un poquito a su ritmo Vale Aquí es donde sí vamos a tener que ponernos las pilas para rebasar, ¿eh? Al tractorcillo ese Sí Que tenemos visibilidad nula, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! El de adelante también hace lo mismo ¡Ja, ja, ja! Cuidado, no te les pegues tanto porque... Vaya Menos más Hay un desvío medio raro para, ¿eh? Pues... 250 metros Este creo que es Es este ¿Pero si ellos van? No, no, han equivocado Ah, vale Es por aquí O esos harán otra No, no, se han equivocado, lo estaban señalando ¿Dónde vas? Aquí Es por aquí ¿Seguro? Pues otras están haciendo una rotonda rara Ellos Mira, él está dando la rotonda y está volviendo cuando estoy yo Bueno, aparte sí, tenemos que ir a Huldecona, ¿no? Sí, por eso Y es carretera Raider, o sea que... Pasamos por Huldecona Bastante recta, ¿eh? ¿Ah? Es bastante recta y está bastante bien ¿Ves? Ya lo vuelve a tener detrás, ¿sabes tan tío ese? No, es un trailer, papa ¿Ah, sí? Pues bueno Por eso me quedé así porque ninguno hizo esto Yo estoy siguiendo el track, mami Vale O capaz, ¿sabes qué han hecho? Que se han ido por... Aquí en Huldecona era el sitio donde podías pillar la autopista Ah, amigo Pudiera ser, es lo que me estoy imaginando Ojo viene pecho de cara No sé, yo solo estoy siguiendo el track Ok Que también tiene más sentido que hagan esto Y además, no me he equivocado porque Ni me han modificado la distancia, ni nada Además, este GPS, lo bueno que... Mira, como de cerca estás de una gasolinera O sea, que nosotros, en esta ruta Tenemos dos gasolineras Sí Y creo que estamos a 13 kilómetros de la primera Y llegando, estamos a otra Vale, ¿vas viendo? Sí Sí Miremos Pero si estos carros grabáis Aparte... Lo que sí, ponte a grabar si puedes Porque no oigo... Ni que me está diciendo la mona Si grabando o no grabando tarjeta No, no, no... No la oigo, ¿por qué? No sé Vale, sí, sí, voy a grabar ¿Sí? Espera, espera Grabando Grabando Ahí estoy Ok Perfecto Primer tramo ya de la rider Estamos ya en carretera rider, ¿no? Sí, esto ya es a tope de rider Bueno, esto es rider leve Luego vendrán las carreteras rotas Y los socavones Y esas cosas divertidas que nos prepara la organización Para que no nos aburramos Sí, sí Ahora hay un giro aquí a la izquierda En 250 metros Ah Pero giro, giro, ¿eh? O sea, no te espantes Ve frenando No sé si lo ves Sí Pues es ahí Camus Rural Municipal Ahí está Es que te digo A mí muchos de esos se fueron A tomar la carretera A tomar viento Sí Para evitarse eso Se fueron por la autopista Ya, pero entonces ¿Para qué te apunta una rider? Ya Así de punto al punto B No sé, ¿eh? Sí Mira, si vienen muchos por atrás de nosotros No, punto Máster No, punto Máster Sí Parece Mira, qué bueno que has grabado Sí Parece punto Máster Sí Tiene pinta... Tengo otras motos ¿Voy, voy, 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 voy ¡Uy! ¡Uy! ¡Hola! ¡Buen día! ¡Oh! Espera ahí, que están pendent. ¡Buen día! No, aquí, aquí. Si puedes ayudarme, es que están pendent la... ¡Gracias! ¡Gracias! Espera ahí, ¡oh! ¡Sí, sí! ¡Pero es que porto cosas! ¿Estaba oberta? Mira, si no, paro una mica, porque estoy pendent. Sí. No sé, es que no... ¿A la cremallera o al bolso? A la cremallera. Es que están pendent y no puedo moverse. Mira, si no, paro, no te preocupes. No sé dónde está. ¿No? Bueno, mira, paro, porque no me es que están pendent y no puedo. Sí. Mira, aquí. Así que he de trobar algún spa y yo de pulsar. Vale. Gracias. Gracias, igual. Grabando. ¿Te agapagaste? No, la estoy en el revés. Pues bueno, aquí estamos saliendo del pueblo de Huldecona. También conocido como Huldecona-Nchoa. Chistaco de, papi. Muy malo. Chiste de los que solo me hacen gracia a mí. Te digo yo que sí. De... Bueno, 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 bueno. Vale, vamos por aquí. Todo el mundo está sufriendo con el tracking. Yo no voy a ver las motos detrás. En plan, es por aquí, es por allá. Van lento. Sí. Sí. Vale, ya tenemos cartera buena. Vale. Buena para que todos los flechas nos adelanten. Y para que los mozos volgan multas. Quería decir. Pero ahora sí, pues bueno, acabamos de entrar a la Comunitat Valenciana haciendo la Raider 500. Y aquí estamos. De repente, el tracking nos mandaba por un camino de cabras. De tierra. De tierra, de cabras. Mejeje. Tal cual, eh. Mejeje. Pero bueno. Bueno, ellos no hablan así. No, para no. Sí, te fotran una fava que te cabras de por el terreno. Sí, sí. Bueno, aquí vamos. Te la fotran. Sí. Agafi la izquierda. Sí. Sí. Vigida. Ya vamos a ver aquí naranjos, ¿no? Un poco más abajo. Mira, como no. Míralos. Ahí están. Los naranjos. ¿Ves? Mira. Naranquitos. También te digo una cosa. Yo voy siguiendo el tracking que tengo desde el primer día. Si ya han modificado cosas y tal, ya lo siento mucho, pero ya no es mi pedo. No, si es su pedo y es nuestro pedo, ya no estaríamos jodidos, pero bueno. No, porque... No, pero nada más el único trago que se modificó ayer fue el último. Y creo que tenemos ese cambio. Qué bonitito, arbolito. Arbolito. Arbolito, dime tú. Madre, madre. ¿Cómo está la mami en moto? Aquí atrás, sufriendo con los socavones. Bueno, ahora aquí no hay, pero... Concentrada en moto. Muy concentrada. Es que todos los que me rebasaban contra él se plantean... ¿Por qué no pasa? Si yo vuelvo a caer de alguna deportiva, tío. Ah, pero querías hacer la moto. Yo no puedo hacer lo mismo que vosotros. Uy, qué bonito. Bueno, más. Mira, por ti, Mau. Tanto. Lo que sí tengo es la sensación es que muchos han hecho el traspaso por la autopista, porque es raro que no haya tanto. A mí lo que me hace gracia es cuando hay momentos en los que se nos acumula un montón de gente por detrás y hay otros como ahora, por ejemplo, que vamos completamente solos. Y es lo que dices, nos hemos saltado el track, porque yo voy siguiendo todo el rato del traspaso de la organización, o sea. Y lo que me planteo es, digo, pero, o van muy rápido, porque nosotros rápido, ya te digo yo que no. O van muy rápido o están pillando el, ¿cómo se llama ahora? Este, un atajo o algo, no lo sé. Es que es muy raro, porque te digo que para hacer tantos de las 500 que nos deberían de encontrar, ¿sabes? O sea, vamos a una velocidad que nos tiene que ir encontrando gente, pero vamos, que salían de cinco, no, de seis en seis cada cinco minutos. Es que nos tendríamos que estar encontrando oleadas de motoristas constantemente. Capaz, que nos vamos tarde. No, yo creo que sí, papá. Yo también. No, no más por ese tipo de caminos. ¿Con la Beni? Con la Beni, señoría. Sí. Ojo que ahora tenemos otra paellita, ¿eh? La organización que nos conoce y ha tenido al bien de ponernos aquí paellas a Tutiplen. Ve, coche. ¿Ves? ¿Ves? ¿Lo que te decía? ¿Lo has visto, no? Sí, papá. Pues eso. Por eso, que uno piensa ir como el loco en sigalado y dices, pero si te puedes encontrar coches de frente, ¿sabes? Por eso. Que me adelanten ahí y tal, pues me da, como que me da la risa. Gente, no os la juguéis. Llegar a casa, que es lo importante, y disfrutar del camino. No vale la pena, por ahorrarse cinco minutos, acabar de mosquito en un parabrisas. Conducir seguros. Es un mensaje del gobierno de la República. ¿Cuánto falta de salir de esta carreterilla? Estás como los niños chicos ya. ¿Cuánto falta? Hemos llegado ya. No, a ver. ¿Para salir de esta carreterilla? Pues dos kilómetros. Dos kilómetros. Vale. ¿No te gusta? No. ¿Eres racista de carreteras con curvas? No, no con curvas, sino este tipo, con socavones. Vale. Socabrones. Algunos parecen más bien socabrones. Ah. Pues nada, aquí estamos en la fiesta de las paellas. Hombre, es Valencia, papi. ¿Qué esperabas? No, no, que cae en eso. Bueno, para ser más exacto es castellón. Bueno, perdón. Perdón. Perdón usted. Pero que bueno, que también comen paella, ¿eh? ¡Guau! ¡Qué bonito! Como tú. Estoy viendo que va a venir un coche de frente, ¿eh? Sí. Así es que acabando estas curvas. Sí. O sea, y hay pedrecitas por aquí perdidas. Como siempre, la organización velando para que no nos aburramos. Ajá. Ahí viene el coche, ¿eh? Sí, sí, es el que veía que bajaba. A ver. La señora ha de decir, ¿pero qué hacen estos logos por aquí? Sí, ¿no? Sube, mi Beni, sube. Sí que sube, sí. Venga, Beni, venga. Es que la había dormido porque una vuelta era como de uy, uy, uy. Ahora ya tenemos un ratito más calma. Ahora ya tenemos un ratito más calma. Hola, gente, estamos aquí, ya pasamos el primer punto. Hemos parado en una de las gasolineras del camino. Ahora vamos a tomar un cafelito. Aquí ando con el papi. Hola, papi. Ahí vamos, ¿eh? Ahí vamos. Ahora tomamos un cafelito rápido. Está grabando. Es que estaba intentando oír el mensaje de la chica de grabando, que no lo oigo, pero es que porque quiero compartir esta parte de la ruta un poquito, es que es bonito, en medio de estas montañas hasta arriba, mira vaques, vaques boniques, y ahí hay un puentecillo romano, lo has echado de allá arriba, es guapo, y las vacas ahí en la montaña, ahí en plan de mami, venga, como tú, a venir en forma, sí, venga Benny, a salarlo, venga chiquitina, es mi chiquitina también, y me voy a comer al papi, como veis, jajajaja, jajajajaja, ¿Qué dios más? Nada, que tires, oye, vale, ¡Catch me, sí, qué! Hombre, no son competencias, ¿eh? Son carreritas, ahora ya vienen, sí, ahora vienen curvas. Ves, te dije que era un port. Sí. Y tú, pero tira. Tenían que arreglarlo aquí. Estás grabando? Sí. Muy bien. Sí, decía I call that, ¿eh? O sea, que es un port. Sí. Ya decía yo que era demasiado bonito. No, pero está bien, este está bien, no como el que pasamos. Sí. O sea, mira qué guapo está allá arriba, eso. Creo que es donde vamos, ¿eh? Culo. Dice 40, 60, recuerde. Sí, sí. No, pero es que de subida es otra historia. Sí, yo te digo yo que sí. De subida yo tengo más confianza. Las bajadas, los puertos de montañas, bajadas y matragantanzas. No tengo ningún problema conozco. Pero esta la chico, ¿eh? Sí. Esta me recuerda al Mayolas. Algo. Sí, ¿verdad? Sí, es que ahí arriba hay como unas rayitas, no sé, es bonito. Más paellas, dos paellas seguidas. Es que el asfalto me ha parecido raro, ¿eh? Y eso del final también, perdona. Perdona, eh, mami. No te preocupes. Es que me ha parecido medio raro el asfalto ese. Esta es otra paella, ¿eh? Esta ha llegado más mejor, pero es que la otra me ha parecido muy raro el asfalto. Es que de repente la mitad de la curva es la mitad del asfalto es de una manera y la mitad es otra. Sí, entonces cambia la deducia. Un bache. Un bache. Baches. Un inspector bache. Ah, qué gusto. Ah, qué gusto. Ah, iba a decir yo. Qué gusto va a subir esto sin gente dando por culo por detrás. Ja, ja, ja. Déjalo rebasar, te va a rebasar. Lo estás viendo, ¿no? Sí, sí, pues sí. Vamos a ver. Es que decía yo, qué gusto, ¿eh? Hacer esto sin gente que te hiciera dando por culo. Ja, ja. Claro. Es claro también. Con la potencia de la moto, el conocimiento y todo lo que te digo, o sea. La potencia. Es verdad. Y mira, si estamos llegando al pueblo que te hubieras dicho. Adiós, amigo. Amarillo. En inglés. Ja, ja, ja. Sí. Tuing, tuing. ¿Qué tal está? Muy bonita. Es que de subida mola en un mogollón. Sí, subida en la leche. Ah, era el pueblo de Ares lo que se veía desde allá abajo. Sí. Vale. En un ratillo... Territorio templario. O sea, tanto rebasarnos para pararse ahí el tío. Pues sí. ¿Sabes? En un rato estaremos sufriendo el síndrome del culo carpeta. ¿Por qué? El culo plano. Tú no. Tú estás bien ya. Muy bien. Mami concentrada. En las curvas de repente te preparas muy, muy, muy de golpe, ¿eh? Ajá. Y yo me... te comía. Ajá. Bueno, ahora vamos a acelerar, o sea que... Tú sabes que ya te conoces el camino, ¿no? ¿Eh? Ya te conoces el camino, ¿no? Todo recto, ¿no? Sí. Sí. ¿Y la franca? Sí, 10 kilómetros. Pues ya está. Bueno, mami, después de casi dos etapas, ¿qué tal? ¿Cómo ves la rider? Muy bien. Muy contenta. ¿Sí? Excepto el puerto de montaña, el... No, este último. El de antes del primer checkpoint. Exacto, el puerto de montaña de... ¿cómo se llama? No sé. Sí. Sí, porque era en plan de baches y curvas y bajada. Dices, tío, con esta moto es un poco jodido, ¿eh? Sí. A mí, me estás frenando conmigo. A mí el coche me está frenando, tú. Mira. Fernando is faster than you. Exacto. Fernando is faster than you. Claro. Es que me estás frenando y tengo más ritmo. Que intercambiamos posición y déjame intentar atacarle. No, me voy. Intercambiamos posición y me dejas que le ataque, ¿no? Muy bien. ¿Es de Lleida? Es de Lleida, sí. Ya os deían que Lleida está y yo me debe, no pues sé. Es broma. Yo quiero mucho a la gente de Lleida. La mami is faster than me. Hola, mami. Ahora sí. Ahora. A ver, ¿me rebasaste? Sí, sí. Vale. Es que me frené. O sea, que no es que te estaba pillando, es que te frenaste. Vale. Sí. ¡Claro! La mala que me va a parir. Hombre, yo te veía y no te oía y decía, tío. Vale, a ver. Yo aquí voy muy en sigalotation. Estas son las mayolas, ¿eh? A mí no me engañan. ¿Cómo? Esta es la cartera de las mayolas. Es muy bonito. Qué bonito. Qué bonito. Mira, un cohete. ¿Qué jalitos aquí? Hay un cohete ahí. Un cohete espacial. Con una cruz. Es el Holy Rocket. Exacto. Sí trazas bien, ¿eh? Hay que joderse. Ajá. Sí. Quedo con la furgoneta. Ya la he pasado. Pero sí trazas bien, ¿eh? Ajá. Sí, sí, sí. Lo tengo que reconocer. Ha mejorado un montón. Ja, ja, ja. Ya manejas mejor que yo, ya lo puedo decir sin tapujos. Ja, ja. No. La Veni ha de decir que será low cost, pero es muy buena. Sí, pero es diseño italiano, ¿eh? Por eso. Me sorprende que no haya ningún compi por aquí, ¿eh? Ya. La Franca 1. Sí. Ahora no es el rey de Roma, pero sí, ahora nos estamos cruzando con los de la 1000. Yo sabes que cuanto más acelero, más calentito me pongo. Ahora sí, pásame. Cuidado, que el coche se ha subido así olímpicamente. Estamos a 800 metros del punto de control. Se debe ser ahí al final. O sea. Hombre, esto no se van a esperar, eh. ¿Había? No, aquí a la derecha. En teoría era por ahí, por el huequecillo ese. Mira, se lleva el traje que me gusta a mí. Pues puesto no se ve tan guapo, eh. No me jodas que vamos al mismo sitio, tío. ¿En serio es por aquí? Sí. ¿Por aquí? Que sí, que sí. Lo peor es que creo que si hubiéramos tirado por otra carretera, una calle que había allí, hubiéramos tirado aquí todo recto. Vale. Bueno, bueno. No, no, no paramos, ¿no? Nos quedamos. No, no, nos vamos. O sea, sellamos. Ya sabes que no me paro para quitarme el guante, porque es que si no, no puedo. No, 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 no. Tiene un refrigerio, eh. Ah, sí, un refrigerio. Tiene fruta, esto, esto. Ale, merci. Sí. Teníamos, ¿no? ¿Quieres parado? Seguimos. Eh, depende de lo que hay. Espérame, aquí un segundo que me tengo que poner los guantes. Sí, sí, tengo que meter el tracking. Un segundo. Deja, grabo con el móvil rápido. Segunda parada. Bueno, sí, segundo punto de control. Segundo punto de control. Segundo punto de control. En vida franca. Ahí andamos. Ahí andamos. Pero papi. Ahora vamos a Aliaga, ¿no? Sí. Vale, somi. Vamos. Ya estoy, eh. Qué chula la Red Bull esta KTM que hay aquí. Chula, chula. Sí. Buah, pues no había separado gente aquí. Ah, claro. Y aquí es donde ha parado todo el mundo a comer. Aquí hay brazalete amarillo. Hay rosas también, eh. ¿Ya? Ya es la 7C. ¿Pero ya? No sé. Se acaban de salir, ¿no? Ya hay un montón. Bueno, hay de todo. Hay de todo. Tira, tira. A la izquierda. A ver. Yo me he parado. Gracias. Que no me pilla el punto, tío. ¿El punto muerto? No, el punto de salida. Pues párate. Esperamos un segundo. Buenas. ¿Quién es? El Yamal, creo. ¿Yamal Crawford? Sí. No sé quién es. Uno de los con los que cenamos. Ah. ¿Ya te lo pilló? Sí. Tiene la direccional, papi. Es cuando pillabas el otro. Ah, mira, vengo. Otros entraban por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ahora giramos aquí, aquí, aquí. Dios. Es que me la ha marcado de golpe. Lo sé, no te preocupes. Ahora es por aquí. Uy, Dios. ¿Dónde? Pues por aquí. Están flipando. No, no tiene que ser esto, eh. No puede ser. No, no, no. No. Ya sé que no. Seguro que no. Pero qué bueno, que me he mandado por aquí. Es que ya me he extrañado a mí. Espera, eh. Que tengo que echarme en reverso y me cuesta. Es por ahí arriba. Estoy viendo las fotos arriba, ¿no? Sí. Por un segundo. Que no, que me marca por ahí. ¿Cómo se llama donde tenemos que ir? Aliaga. Vale. 46 kilómetros. Es que me ha hecho una cosa rara aquí y dices... O sea, me pone que estamos a... No, Aliaga es donde estamos, ¿no? No. No. O bueno, no sé. Ahora prepara. Que ahora ya no... ¿Ahora qué? Que no sé. ¿Qué? A ver. Tú eres el que tienes que empezar... Espera. Como para saber cómo se llama el nombre del pueblo. Vale, vale. No, esto tiene que ser. Esto es Vilafranca. Lo estoy viendo ahora. Entonces vamos a Aliaga. Vale, vale. Lo que pasa es que yo veo que tiraban recto. O sea, vi a otros tirar para allá al frente. O sea, en lugar de esta calle que tomaste tú raro. Joder. Ahora podremos, ¿eh? Voy a pararme ahí y voy a configurarlo bien porque no me gusta cómo lo está haciendo esto. Sí. Cuidado con las personas. Sí, sí. A ver, mi ruta. Mira, también te va a pasar lo mismo, Ángel. Que sí, eh. Aquí abajo. En la paralela. Si tienes que ir a la derecha y luego a la izquierda. Sí, sí. Aquí abajo hay otra calle. Sí, sí. Es Aliaga. A ver, deja. Cojo el móvil a que me marque dónde está Aliaga, eh. Espérame, eh. No te vayas a arrancar. Para ver qué me dice más o menos dónde va la carretera. Ah, ya me la he pillado, eh. Vale. Espérame. Deja guardar el móvil. Te va a pasar una cosa rara el automático. No, es que estaba una hondonada aquí. Sí. Es normal. Estoy viendo que una costura del guante en el pulgar derecho me está arrosando, pero bueno. Oh, qué rica eres, si te sienta en la espalda. Sí. ¿Sabes cuántos kilómetros llevamos ya desde que salimos de casa ayer? ¿Cuántos? 379. Hola. Mira, ya hicimos una Ryder 300. Y la cachito. Sí. Y aquí estás bien. Sí, la verdad que sí. Eh. La verdad que sí. No te digo, nosotros a nuestro ritmo, que podemos grabar, grabamos. Que no podemos grabar, no grabamos. A mí, la prioridad es pasarla bien. Disfrutarla. Sí. Dominar las motos. Sí. Conocer sitios, ya está. Sí. Conocer sitios, ya está. Saliendo de Blilafranca, vamos rumbo a Liaga. Y es que aquí está todo como más verde, no sabría decirte. Pero igual hay como valles, y de repente hay esas edificaciones allá arriba que están súper chulas. Oh, se me acaba de meter una pelusa al ojo. Ouch. Sí, sí. Comunidad Valenciana. Som y papá, que tenemos aquí buena ruta. Sí, sí, pero en pajada y con furba, espérate. Ah. Que me como el papi. O sea. Tiene hambre. 300 metros de desvío. Mira, hemos llegado a la Comunidad de Aragón. Todos en Teruel. Segundo cambio. Mira qué bonito está ahí con su papi abrazándolo allá abajo en el puente. Qué chulo, está ahí. Hola Aragón, sí. Aquí estamos. Aragón, el rey de los hombres. Exacto. ¿Dónde está Legolas? Por ahí, ahí arriba. ¿No lo ves? No, ahí está Gimley. Este está en la cuevilla ahí. Con la señora Gimley. Sí. Pues mira, 10.37 de la mañana, dos puntos pasados de control. Vamos al tercero. Y ahí vamos. De momento el calor respeta. Nos respeta. Aquí el calor me respeta. Vamos bien. Se define bien. ¿Tienes tener el culo como una carpeta? No, todavía no. No, no. Realmente. No, no. No me siento como carpeta, pero... No te sientes como carpeta. No. No, va bien. No. ¿Cómo se sienten las carpetas? Bueno, duras. Ah. Vale. El mastrazo. Ahora. Entonces podríamos decir que... Tengo que fui. Cuando te encuentras bien te lo tiras. Sí. No me aprietes, eh. No me aprietes, eh. No me aprietes, eh. No me aprietes, eh. Carbonilla. No, no. Niam, niam, niam. Carbonilla Spirit. Jajaja. No tengo Spirit Carbonilla, no. ¿Sabes qué está? Smell like Team Spirit. Pues tú eres Smells like Carbonilla Spirit. Niam, niam. Es que esta me lo pide. Me dice, corre mami, corre. Acabo de escuchar por aquí un mensaje del Intercom. Mira, un nichis. Un nichis. Acabo de recibir un mensaje del Intercom que pone Claudia is faster than you. Exacto. O sea, mami is faster than you. Exacto. Pues eso. Sí, sí, sí. Yo estaba aquí. Ah, miradlo. Lo bueno que va aquí. ¿Te acuerdas aquella imagen de aquella vez que estaba tan nevado, que estaba bajando por un puerto de montaña y estaba todo congelado? Pues era aquí. Vale. Sí, sí, era aquí. Mira, el hotel. Ahí es donde estaba yo. Ah. ¿Ves? Vale. Aquí es donde estaba yo. Ah, ya me acordé. Sí, ya. Ahora con este letrero me sonó. Ay, qué bonito hotel para el pueblo que es, ¿no? Sí, es un parador. Pues aquí. Vale. Ostras, qué bonito está. Y venden jamón aquí. Aquí estuve yo. Sí, 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 sí. Ya te enseñaré las imágenes por si no las ubicas. Vale. Mira. Brazalete. Sí, sí. De la 500, ¿eh? ¿500? Sí, había unos ahí, ¿eh? Sí. ¿A dónde vas? Aquí. ¿A dónde vas? Ah, es que justo... Sí, no. Sí, está otro de la 500 que salió de la benzinera justo. Sí. Sí, pero... ¿Qué pasa? No, es que me estaba haciendo una cosa rara. Creo que se calibraba. 35 kilómetros por esta carretera. Muy bien. Imagínate bajar esto todo con la carretera congelada. ¡Qué! Ah, y esta es la montaña que te enseñé que se veía todo congelada. ¡Hola! Era todo esto. Pues todo esto estaba congelado. No sabéis, joder, tío. O sea, me estoy comiendo, no sé si son abejas o qué, pero noto unos perdigonazos. Sí, yo también llaman varios de pan. Que digo, no sé si son abejas o abejas... No sé, pero perdigonazos, ¿eh? Madre mía, qué baño le toca la moto mañana. Sí. Hemos parado tantito porque hemos tenido que ponernos a cargar los intercoms. Claro, entre grabar y... Y venir hablando. Del mosquitazo que tenía yo. Aparte que sí, el papi traía un mosquito embarrado. No era un mosquito. Era un velociraptor. Yo creo. Porque era más grande. Pero miren, estas son las bellezas de ir en moto que te embeben en el paisaje. ¡Míralo! Y las pajarillas ahí, cantando. Y el río, es que hay un río por allá. O sea... Jolín, qué pasada. ¡Gracias! 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 ¡Buen viaje! ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! A cuatro, ¿no? ¡Fuera! 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 ¿Qué pueblo acabamos de salir? ¿Aliaga? ¿Puede ser? Sí. Nada más salir, lo que te encuentras. La muralla que yo creo que veíamos a lo lejos, es esta montaña que la habían rascado. Mira esto, qué bonito se ve. Joder, qué guapo es esto. Allá atrás, cómo volía el jazmín, ¿sabes? Sí, no, no, esto es precioso, mira. Riachuelos, o sea, no, estos aquí son privilegiados. Sí, viven valmente muy bien, muy guay. Si estás jubilado, que no tienes que ir a ningún lado, ni tienes que trabajar, está bien. A la que necesites desplazarte porque tienes que trabajar y todo esto es más bonito. Luego también cuando tengas que hacer el super, yo creo que el globo llegue aquí. Bueno, grabación detenida, cámara bajada. ¿Ah, sí? Sí. Qué chulo es este tram, tío. Sí. Lo bueno es que esta radio sí que vas a tener footage, ¿eh? Sí, aunque borro otras cosas, pero tiene footage bonito. ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Estamos aquí recto! ¡Estamos grabando! ¡Bueno mami! ¡Hola papi! ¡Ya estamos aquí! ¡Ostras! ¡Ya llegamos! ¡Estoy morido! ¡Tengo el culo como una carpeta! Yo también. ¿Por dónde se entra? No lo sé. Yo voy a entrar por ahí. Me vale gorro. ¿Aún está saliendo gente? No me lo puedo creer. No. Estarán tomando fotos, ¿no? Igual sí. ¡Pero ya hemos llegado! ¿Pero por dónde se entra? Yo voy a aparcarme. Yo voy a aparcarme. Yo creo, ¿no? Antes podías pasar por un podio y había musiquita y cosas así, ¿no? Sí. ¡Ostras! Igual es eso, ¿eh? Pero más bien como se está poniendo para poder tener... ¿Aparcamos ahí mismo? ¿O no? Sí, porque no hay ni sombra, ¿sabes? Sí, sí la hay, pero... Bueno, allá, sí. Aquí mismo. Aquí mismo, yo creo. Pues ya hemos llegado. Nuestra primera Rider 500. No, mira, claro, es que se ponen ahí para que por lo menos pinte algo. Espera, ¿eh? No te muevas mucho. ¡Mami! Espérame, papi. ¡Ah! 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 Y vamos a... La foto, ¿no? Avisar olímpicamente, después iremos a hacernos la foto. ¡Ah! Vamos a grabar el vídeo, ven aquí conmigo. ¡Hola, chicas! Ya hemos llegado a Tortosa. Ya estamos aquí. Y... Aquí están nuestras... Guapas. Guapísimas. Hermosas. Bueno... Otro Rider más. Lograda. Ya que caemos... Les cuento las odiseas de este viaje, pero estoy... Muy contenta porque la Rider pasada terminé purita. Y ahora... ¡Hombre! ¡Está encalada! No entiendo para tirar cohetes. ¡Pero muy bien! Yo estoy muy guay. No soy tan abuela. No me duelen tanto las rodillas. Bueno, un poquito. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a... ¿Aquí? Vamos a viajar ya... A la visión. A la visión. A la visión. A la visión. ¡Sí! A la visión. ¡Sí! Hola papi, ahí está el papi, nos ha acabado, no hemos llegado, lo que pasa es que no hay el podio de entrada, como en otros años que llegas y te subías, o había musiquita, o fanbarrias, o lo que sea, ahora no, ahora mucho que tienes es aquí un protocol para que te ponga ahí, tú solo, tengo que sentarte sin teperión y decir ya, hemos llegado, bueno, unas rayas más, ahora los dejo que me muero de hambre, me muero, me muero, me muero de hambre, al rato voy para allá, a tomarme un poquito, ahí con el papi y ¡Suscríbete!